La prueba de alcoholemia es sencillo, al final si se le tiene que hacer una prueba de alcoholemia el inspector de policía, que es el que la hace, o una vez que lo lleven a los laboratorios de los hospitales tiene que tener todas las medidas de bioseguridad para poder realizarla no se puede hacer con la mascarilla, lógicamente, pero tiene que haber normas de bioseguridad para esto y tienen que ser respetadas La boquilla es individual, nadie utiliza la boquilla que se utilizó anteriormente Pero se manipula Claro, pero para manipularlo entonces el individuo que lo va a manipular tiene que tener guantes y tiene que cumplir con todas las normas de bioseguridad es como nosotros nos la pasamos comprando comida por delivery alguien la manipula, ¿verdad? Entonces es lo mismo, nosotros lo que tenemos que hacer es que la persona que está cocinando en los restaurantes cumpla con todas las reglas de bioseguridad Es lo mismo en nuestro laboratorio El técnico laboratorio o el laboratorista que haga las pruebas tiene que guardar la norma de bioseguridad para manipular los elementos que la persona se va a meter a la boca y esa boquilla es individual, se desecha de manera inmediata Pero en este caso estamos hablando simplemente de retenes de agarómetro o alcoholímetro en las calles pruebas manipuladas por policía El policía tiene que guardar las normas de bioseguridad Tiene que guardar, miren, todo ha cambiado Esto es un proceso de aprendizaje donde todos estamos evolucionando Las pruebas del alcoholímetro en estos momentos tiene que tener una variante en materia de bioseguridad Antes ninguno de nosotros andaba con esta mascarilla y ahora todos tenemos que usarla Es lo mismo, hay que ir graduando las normas de bioseguridad tanto en los laboratorios como en las calles el policía que esté por ley obligado a hacer una prueba de este tipo Y las personas, todos tenemos que colaborar